La víspera del receso de Semana Santa que ha estado marcado por la introducción en el Congreso Norteamericano de la iniciativa de ley conocida como NICA Act, que pretende establecer el veto de Estados Unidos para los créditos que Nicaragua solicite en el Banco Interamericano de Desarrollo BID y en el Banco Mundial. Nosotros como periodistas y como ciudadanos rechazamos de manera categórica esta pretensión de cercenar el acceso de Nicaragua a los créditos internacionales bajo cualquier justificación de tipo político, no solamente porque el acceso a esta clase de fondos concesionales es un derecho soberano del país, sino además porque su suspensión sería perjudicial para la población que sería privada de obras de infraestructura productiva y social como carreteras y hospitales. Y así como rechazamos este proyecto de ley punitivo que afecta el interés nacional debemos señalar que el único responsable de que se impongan estas sanciones contra Nicaragua es el régimen autoritario del comandante Ortega. La causa de la NICA Act no reside en supuestas gestiones de sectores de la oposición en el Congreso de Estados Unidos como alega irresponsablemente el régimen, sino en la demolición de las instituciones democráticas perpetradas por el gobierno que se han agravado en los últimos años. El Estado nicaragüense tiene compromisos con su propia constitución que ha violado de forma recurrente, igual que ha atropellado convenios internacionales sobre democracia y derechos humanos con los fraudes electorales, con la anulación de la separación de poderes y con la represión y la corrupción. Y esta nueva versión de la NICA Act es grave no solo porque endurece las condicionalidades que ya estaban contempladas en el proyecto de ley anterior aprobado el año pasado, sino además porque ignora totalmente los resultados del acuerdo político entre el gobierno y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que fueron concebidos para frenarla. Para nadie es un secreto en Managua o en Washington que la única razón por la cual el comandante Ortega accedió a dialogar con la OEA el año pasado fue por el temor a la aprobación de la NICA Act, que surgió como consecuencia del cierre del espacio político que impuso antes de las elecciones de noviembre. De un día para otro, Ortega pasó de pedir la cabeza y la destitución de Almagro a dialogar a puertas cerradas con la OEA, mientras que Almagro engavetó su informe sobre la demolición de la democracia en Nicaragua para incentivar a Ortega a hacer concesiones técnicas sobre temas electorales, estableciendo un borrón y cuenta nueva después de una década de autoritarismo. Pero lo que los congresistas están señalando al revivir la NICA Act es que el acuerdo con la OEA no es creíble como una hoja de ruta para restablecer la democracia en Nicaragua, porque no toca los asuntos torales que están relacionados con la violación de la propia Carta Democrática de la OEA. Y por el otro lado, Ortega desacredita la credibilidad de su propio acuerdo con Almagro, cuando en el debate en la OEA sobre Venezuela, su gobierno aparece defendiendo a la dictadura de Maduro y atacando a la misma OEA, que supuestamente le serviría de paraguas ante el Congreso norteamericano. Por eso no sorprende que el secretario Almagro le pida tiempo a los congresistas para que su diálogo con Ortega rinda frutos. Y tampoco sorprende que el gobierno de Ortega, al denunciar la NICA Act, ni siquiera menciona los compromisos mínimos que adquirió con Almagro y la OEA, porque en realidad su único interés ha sido ganar tiempo sin tener la más mínima convicción de restablecer la democracia. El futuro de la NICA Act como ley es impredecible por ahora, pues depende de diversos factores políticos en el Congreso y en el Senado norteamericano. Lo que sí está claro es que la amenaza de sanciones económicas solo puede ser derrotada en Managua y no cabildeando en Washington. Aquí es donde está la raíz del grave problema de la anulación de las instituciones democráticas y la corrupción pública, que en este programa hemos documentado con pruebas, sin que la Contraloría, la Fiscalía, la Corte Suprema o la Asamblea Nacional alguna vez haya realizado una investigación oficial para castigar a los corruptos. Y en ese sentido, la única virtud que tiene la NICA Act es que necesariamente obligará a la sociedad nicaragüense, al gobierno en primer lugar y en particular al sector privado que tiene una alianza económica con el régimen, a confrontarse con el problema de la corrupción y la falta de transparencia pública, que hasta ahora está fuera de esa agenda y ha pretendido ser ignorado por el monólogo oficial. En Nicaragua no necesitamos que el Departamento de Estado haga un informe sobre la corrupción para saber que existe una corrupción desenfrenada. Lo que necesitamos es que las autoridades investiguen las denuncias que ha presentado la prensa independiente y apliquen la ley. Y aunque eso no va a ocurrir a corto plazo, por la naturaleza autoritaria del gobierno orteguista, hay que empezar por denunciar y documentar la corrupción. Si de verdad queremos frenar la NICA Act, hay que vencer el miedo y ponerle límites a los abusos de poder y la corrupción. De lo contrario, seguiremos siendo rehenes de una dictadura institucional que mantiene al país bajo un clima de estabilidad autoritaria que ahora está amenazada por las sanciones de la NICA Act.